Música Tras las rejas también se ama y se quiere a los hijos, así lo demostraron 250 internos del cerezo David Franco Rodríguez de Charo Michoacán durante su festejo del Día del Padre, Valdemar Estrada disfrutó entre sus brazos a su pequeño hijo de 9 meses de edad No, no pues cuando lo tengo trato de aprovecharlo del momento en el que está conmigo A las 11 de la mañana comenzaron a sonar los tambores y las cornetas de la banda de guerra del Centro de Reinserción Social que lo integran 21 internos, comenzaba la ceremonia del Día del Padre Pasó la escolta, también integrada por internos, el abanderado iba impecable con uniforme y guantes blancos así marcharon para rendir los honores al ábaro patrio Los 250 internos que participaron en las actividades festejaron con sus hijos y esposas en medio de actividades deportivas Es un taller para que interactúen padres con hijos, hagan diferentes actividades y es parte de la convivencia también familiar Benjamín es originario de Apatzingán Michoacán y padre de cuatro hijos, la emoción lo invadió y volcó todo su amor hacia sus hijos Pero por eso hay que ser buen hijo, para ser buen papá y tener cariño y amor de los que vienen ahí chiquitos En el Cerezo se extraña a los hijos, más cuando en 12 años y 3 meses se les ha visto pocas veces Ese tiempo lleva recluido Loreto Jaimes, quien cumple una condena de 25 años, pasa los días realizando diversas actividades A la mañana pues me levanto temprano, me baño, camino un rato, corro y ya luego de las 10 y media en adelante me pongo a hacer pitas para cintos, para bordar cintos de pita Loreto y su esposa María Raquel tiene dos hijos, ella teje prendas para obtener recursos y así sobrevivir No me la esperaba de que fuéramos a venir a pasarnos este día con él, es muy bonito Todo fue felicidad para quienes convivieron al lado de sus familias, pero otros como Juan Francisco no recibieron visita este miércoles, aunque también tienen hijos No, pues si me hubiera dado gusto, porque hubiera estado pasándomela bien con ellos, de antemano pues hubiera convivido más, pues es lo que más quiero Todos tras las rejas, con una condena que cumplir y todos emocionados en este día que festejaron con sus hijos el privilegio de ser padres Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez